¡Hey! ¿Qué onda amigos? Estamos de vuelta con un video nuevo. El día de hoy estamos en Taxco, vengo con el buen Juan. Estamos esperando a un amigo para llegar al Airbnb que rentamos y pues comenzar nuestra aventura. Unos datos interesantes aquí de Taxco es que no hay banquetas, literal. Hay que caminar pegado a las paredes. La mayoría de taxis son bochitos, todo es blanco. El pueblito mágico es blanco con rojo para conservar un pueblo mágico, que es algo colonial. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Pues ya ayer el día de ayer nada más recorrimos un rato aquí el pueblito. Ya no grabé nada, pero ya les dije ahí unas tomas para que las vean. Y el día de hoy ahorita son las 7 de la mañana aproximadamente. Vamos a ir a unas minas que están abandonadas. Vamos a ver al buen Sebas. Este es un poco del cuarto en el que nos estamos quedando. Literal es un cuartito, dos camitas, un sillón. Y pues a ver qué tal nos va el día de hoy. Al salir de la habitación tomamos un taxi rumbo a las instalaciones y comenzamos a caminar un rato sobre un sendero para encontrar la entrada a lo que se cree que eran las perforaciones. ¿Qué son unas perforaciones? Es como unas formaciones de gruta. Pero sí se piensa que son como perforaciones que en algún momento la mina hizo para encontrar mineral por aquí. Estando ahí dentro tomamos un par de fotos y estuvimos un rato apreciando la intensidad de la mina o perforación. Posterior a esto subimos a las instalaciones, las cuales están detenidas debido a que entraron en huelga desde el 30 de julio de 2007. Esto fue debido a que todos los trabajadores pedían un lugar más seguro para trabajar que claramente una mina corre demasiados riesgos, pero la empresa se negó a dar oferta laboral o mejores medidas de seguridad por la cual hubo esta inconformidad. Gracias. 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 Gracias.